No hay manera de no cuestionar en esta parasha algo muy simple. Moshe era por mucho, obviamente, el profeta divino. ¿Cuántas veces lo saben la Torah que Dios platía con él enfrente a todos? ¿Cómo era increíble que se veía en el tabernáculo cuando Dios hablaba con él? En los diez mandamientos, en los primeros dos por lo mucho, en Ars y Nai, ¿cómo es que Dios platigaba con él? ¿Cómo Dios claramente había escogido a Moshe como su gran profeta? Era obvio, era palpable, todo el mundo lo veía. Ahora, ¿me pueden explicar cómo es que Korach, en esta parasha, tuvo la ceguera de tratar de atentar contra que Moshe no es realmente el que tiene que ser líder del pueblo judío? O sea, era más obvio que nada. Todos lo veían. Si es que Dios no quisiera a Moshe, ya lo hubiera hecho. Pero ¿cómo es que Korach tuvo la ceguera de atentar contra lo que era tan obvio? ¿Qué es lo que él no veía? ¿Cómo es que se pudo generar esto? Y fíjense qué interesante. A veces, la ceguera no viene de la realidad. Viene de lo que uno se construye en uno mismo por un defecto de carácter. Dicen los rabinos que toda la razón de la rebelión de Korach venía de un lugar. De la envidia y de la necesidad de honor que él percibía que necesitaba. Cuando uno tiene envidia, cuando uno siente que le pertenece algo, cuando uno siente que requiere un honor, ya no ve la realidad. Se cega en uno mismo y simplemente percibe la injusticia y ya no puede ver hasta inclusive que Dios le está hablando al otro. Está al nivel como la ceguera y el honor nos cega y nos hace verlos a nosotros mismos que somos capaces de simplemente no ver a Dios en nuestra realidad enfrente. A ese nivel nos puede pasar. Quiero que seamos todos bien honestos en nuestra persona. ¿Cuántas veces no hemos sentido, desafortunadamente, esa triste frustración de ser envidioso? O de necesitar un poco más de reconocimiento del que tenemos. Y somos capaces de, aunque estamos siendo muy reconocidos, o tenemos gracias, éxito, pero porque sentimos que se están dando más a alguien más, o sentimos que nos merecemos más, ya todo eso no lo vemos. Y simplemente nos quedamos sintiendo que no somos nada y ni siquiera vemos la realidad de lo que estamos viviendo. Esta es una idea muy importante. Entender que la ceguera no es con los ojos, es con la realidad interna. Y si Korach, viendo a Dios ahí todos los días, viendo cómo le da a Moshe, fue capaz de dudar en Moshe y en la relación que tenía con Dios, creo que para nosotros es un mensaje de vida. Así que me gustaría que reflexionemos cuánto honor y cuánta envidia tenemos, porque esa sí es una idea, que concientizarla nos puede cambiar la vida. Gracias. Gracias.